Hola gente, aquí os traigo el God Simulator, un juego bizarro que salió hace poco, bueno es un simulador, simulador en el que llevas a una cabra y trata sobre destruir cosas, somos una cabra, una cabra que mata, mata todo el... todo ser que se choca con ella, o sea, es... y te van dando puntos, pues según las destrucciones que vayas haciendo y va con la lengua afuera y es muy rara, es que es muy bestia esto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues aparte de chocarnos con todo y todo con lo que nos chocamos, pues lo lanza por ahí y lo destroza, es una super cabra que puede con todo, aparte de eso, puede saltar, puede hacerse la muerta, ¿Veis? Se ve hacerse la muerta y revive, puede morir y revivir a veces, ¿ves? Y intentas moverla y es como... Pero no pasa nada porque revivimos, somos una cabra inmortal A ver, ¿qué más podemos hacer? Podríamos correr, sí, mira Así es como corremos, damos saltitos y cogemos velocidad Cogemos velocidad para embestir a los coches Bueno, y una de mis zonas favoritas es esta, esta zona me encanta, a ver si consigo subir La cabeza se le va un poco, eso de la cabeza no me mola mucho No sé por qué le pasa eso Y bueno, la zona que a mí me gusta es esta, esta zona da bastante juego ¿Qué cojones? Es una hoja Vale Ahora veréis Me mola, me mola porque están estos toboganes Y... Y es muy divertido, voy a hacerla en este que me mola más Yo lo que suelo hacer es tirarme, me muero, me tiro Y revivo Bueno, lo intento, nada, nada Oh Dios mío, mi pata, mi pata No ha pasado nada, no ha pasado nada No ha pasado nada Bueno, podemos saltar en la cama elástica Yo que sé, aquí se pueden hacer muchas cosas Es curioso, es curioso para pasar el rato Oh, oh si, habéis visto como sube por la escaleria y se lo carga ¿Ves? Es que mata a la gente Ya está, ya está Y también con su super lengua Dios Pues, le he hecho, le estoy chocando del trasero al hombre este ¿Ves? Pues, se queda pegado cualquier objeto o persona como podéis ver Nada, se ha quedado y atascado Ahí podéis ver la calidad de los gráficos, brutal Nada, pues ahí lo dejamos Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Y bueno, también el juego Lo que tiene, aparte de ir destruyéndolo todo A ver, sube Sube, cabra de los cojones Da un poco de mal rollo Vale, y luego están estas cosas de aquí Que son como cabras De oro o algo así Que las podéis coger Y bueno La verdad es que no sé que son Ah, mira, esto mola Cogemos la cosa esta Vamos, vamos, vamos Dios He muerto Tío, lo de la cabeza No, no me acostumbro a lo de la cabeza Es muy raro Nos llevamos Esto Corre Corre Dios, ¿qué le pasa? Venga Ya está, la mierda Es brutal Ya está, no pasó nada No pasó nada Es la cabra inmortal Es inmortal A la mierda Todo a la mierda Pues nada más El hombre sigue ahí Agonizando Podemos saltar en los colchones También que saltan bastante A mí me ha sorprendido Lo mucho que saltan estos colchones Ay, mira esto Esto es muy bueno Y es que A la mierda A la mierda A la mierda ¿Sabes? O sea, nunca El peligro que detiene una cabra Mira, es el mismo hombre de allí Ah, mira otra cabra Toda la mierda Dios mío Esta pobre mujer ha muerto Porque le ha caído encima Bueno, aquí hay un grupo de manifestantes A los que Ahí parece que hay gente de fiesta ¡Guau, la mierda, tío! ¿Qué ha pasado? Solo he saltado encima del coche ¡Guau, a la mierda, tío! La cabra asesina Y pues A la mierda Yo también, a la mierda Startime Trial ¿Do you wish Startime Trial run? ¿Score as many? Vale Eh No sé qué es esto Porque además está en inglés Si me entero de bien poco Creo que tengo tiempo Para destruirlo todo O algo así Pues vamos Vamos a hacer esto ¡Ey! No te quedes al atascar No te quedes al atascar Venga, corre Venga, vamos Me voy a poner los manifestantes Vámonos ¿Cómo ha explotado esto? Ni siquiera No he sido yo, ¿eh? Venga, vamos a por esta gente también La mierda todo A la mierda Eso no sé Oh, una pelota Quiero la pelota No, no, no El sofá no La pelota Tío La mierda La pelota ¿Dónde está? A la mierda Estaba encenando tranquilamente A la mierda Ha llegado la cámara Loca Asesina Dios Dios, qué locura Oh, Dios mío Me he tirado por la ventana Vaya Dios, Dios Me atropellé un camión Pues bueno Dios ¿Qué le pasa? No Ya sabes Cómo se siente una cabra atropellada Pues para mi gusto Es curioso Puedo verlo todo desde aquí Oh Inspeccionamos la zona Dios mío Madre mía Ya ves Bizarro Bizarro es poco Esto no tiene ningún puro sentido No tiene ningún sentido Ah, Dios Venga Qué bestia Es una super cabra Esto Que es de cartón Esto es de cartón Esto Esto tiene pinta de querer explotar No, no explotar Ahí está Sabía Sabía Sinceramente A mí Me parece un gran juego Es Curioso Seguro Seguro que a mucha gente Se le ocurren cosas Que hacer aquí Pero bueno Aparte de De destruir Y de Joderle la vida A la gente Pues Hostia, espérate Esto Esto que son Los creadores del juego ¿No? O que parecen Si no Deja de hacer este puto juego Deja de hacer este puto juego A la mierda A la mierda ¿Para qué me habéis creado? ¿Para qué? Mátame Mátame Soy la cabra maldita ¿Qué? ¿Aquí hay más gente? ¿Aquí hay más gente? No, no puede ser No puede ser Los ordenadores Fuera, fuera Fuera, fuera Intenta subir ahí arriba Intenta subir de mí Ahí arriba Bueno Ay, ya tío Ya me estoy agobiando Me estoy agobiando Con tantas cosas Ya No puedo salir de aquí Floppy Floppy Goat Ahí está Ahí está Estoy jugando Al Floppy Goat Sí Vale Estas son las Lo que tenemos que hacer No he hecho eso Supongo que tendrá Varios niveles O algo No lo sé La verdad es que No he leído Nada de ella Y Lo poco que he escuchado Pues es lo mismo Que os he dicho Lo que estoy viendo Es Esto es raro De cojar Igual es que no sé Sacarle provecho Yo a este juego Pero No me No me No me gusta La verdad es que no es Un juego Al que le vaya a dedicar Más del tiempo Que le acabo de dedicar Es curioso Sí que me ha hecho reír Un par de veces Creo que hay demasiadas cosas Está chulo Que todo se pueda mover Que todo lo puedas tocar Que O sea Por ejemplo Esta visión Para jugar Está bien Porque si no Marea mucho Dentro de las casas La visión es más pequeña Y A mí No me mola ¿Ves? Cuando cambia la visión No sé por qué Explotan las cosas Pero cuando La visión se acerca Me Me marea mucho Todos los objetos Ahí Se mezclan No entiendo nada No veo nada Si la visión se pudiera quedar así Cuando estás dentro También Ves Esta visión No me No me mola Eso que vaya cambiando Me marea Me marea Y Y el juego Para mí Pierde Pierde mucho Bueno Pues el juego Parece entretenido Supongo Depende de gustos Mira Este tío seguro Que lo podemos tirar Abajo De un empujón Vale Ya paso 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 Ya Porque me está entrando Hasta dolor de cabeza Tío Hasta paso Venga Hasta luego Gente Dale a like O a suscribirse Para pasar buenos ratos Juntas y juntos Frente a la consola Sin sentirme sola Y comenta Salud y buen juego Música 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 Gracias por ver el video.